1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me montan esos ojos Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos ¿En qué me gusta todo de ti? ¿De tú a tu parte cuál he sido? ¿En qué me gusta todo de ti? ¿En qué me gusta todo de ti? Es que me gusta todo de ti? Es que me gusta todo de ti Y se me gusta todo de ti Shampoo de coco Shampoo de coco Shampoo de coco ¿En qué me gusta todo de ti? No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Tone de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Lo quiero despertar, pasarlo después de受 intense pero tengo el otro Lo quiero lên Lo iluminas con él Y sin un fenómeno de nuevo Como yo le digo Lo iluminas Lo iluminas Lo iluminas Lo iluminas Lo iluminas Lo iluminas Gracias por ver el video